Tenemos que en exclusiva, estas son las imágenes que identificó al dominicano y que sirvió a las autoridades para la captura del mismo. Es en el momento en que él llega a un mini-súper, eso ocurrió el domingo 11 de septiembre, cuando llega a un mini-súper a comprar unas bolsas color rojo, bolsas que servían para guías o señalar entre postes y también algunos árboles, dándole las señales a los chinos de dónde iban a hacer entrega del dinero por el cual era el rescate de los cinco jóvenes chinos que se encontraban secuestrados en esos momentos por este sujeto que en ese momento posteriormente fue confeso de las atrocidades que había cometido y también en él que tenía dentro de su residencia, ubicada en la barriada El Campesino, los cadáveres. Allí lo observamos momentos en que él se encontraba allá en la caja registradora haciendo compra de las bolsas de color rojo, como habíamos señalado, era prácticamente las señales que él iba a poner en esos momentos para que los chinos llegaran y también pusieran el dinero. En ese momento ellos estaban solicitando dos millones de balboas, en lo cual solamente pudieron entregar 160.000 balboas, ya que no le daban señales de que los jóvenes estaban vivos. Allí observamos que tiene una gorra y con un abrigo morado. Es el momento en que se encontraba pues este ciudadano de nacionalidad dominicana haciendo ya los intercambios para comprar las bolsas de color rojo y que servían de señales e imágenes. Inclusivo de Plemetro reporta el video que sirvió a las autoridades para la captura del ciudadano dominicano.